Oye, antes de pasar a las pifias del día en honor al buen Hipólito Poli Sánchez, que el día de ayer lamentablemente falleció y además era parte de la comunidad aquí de Ciudad Capital, nos veía, cada que íbamos al Congreso ahí estaba, fue representante de Morena ante el Instituto Estatal Electoral, una de sus secciones favoritas era la pifia y ahí tenemos la imagen del buen Hipólito que falleció el día de ayer, muy joven Hipólito, un tipazo la verdad y además entendido del periodismo, decía, este, era asiduo a Ciudad Capital, a nuestro trabajo tanto de Villa en Z como el mío en Televisa y nos decía, este, que no entendía por qué los políticos, sobre todo diputados y diputadas, no entendían la crítica y más cuando nos mofábamos en la pifia, así que en honor al buen Hipólito que lamentablemente falleció, este, lamentablemente, porque un tipazo además, este, falleció el día de ayer de un paro al corazón, este, pues bueno, va, en honor a él. Sí, le mandamos un abrazo a toda su familia, ¿no? A todos por, por este sensible fallecimiento y sí, la verdad es que fue, fue un gran tipo, tuvimos la oportunidad también de conversar con él y es muy curioso porque lo veías muy serio en el Congreso, y platicaba y todo, pero siempre en redes sociales, siempre con su foto, con su perrita. Con su mascota. Con su mascota, ¿no? Siempre estudiaba su foto con su chihuahuilla. Sí, con su chihuahua, ¿no? Para todos lados, ¿no? Sí, 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 orgulloso ahí de su chihuahua. Está orgulloso de la cuarta transformación y su chihuahua. ¿No? ¿No se llama Andy el perro? Pero sí, Hipólito, un abrazo, Hipólito, donde quiera que estés, este, pues que descansa en paz, Hipólito. Te hablamos de frente. Entérate de lo que sucede en el epicentro informativo con nuestro análisis de capital importancia.